Misionero que andas por las tierras lejanas Permitirme pues este ascenso, yo no me lo esperaba y le agradezco a Dios por esto y le doy gracias al pastor de esta iglesia y a esta iglesia por acogernos con una forma tan especial y bueno yo estaba allá en la banca y yo estaba diciéndole al señor señor este es mi familia, no hay un solo familiar mío aquí esta es mi familia, los capellanes son mi familia este ejército es la gente con la que yo cuento, con la que comparto mis alegrías los triunfos y les ruego que por favor estemos orando para que el señor nos ayude a seguir trabajando y en mi departamento por la capellanía estoy trabajando sola con la ayuda del señor pero yo sé que dentro de poco seremos muchos allá, Dios les bendiga Dios los bendiga primero que todo gracias a Dios porque ha permitido un escalón más como Teniente Coronel pero siempre lo he dicho cuando damos los cursos esta obra es para agradar a Dios y no para agradar a hombres y solamente se sirve a Dios de rodillas los títulos siempre serán pasajeros pero la gloria será para Dios la voluntad será para Dios y todo lo hacemos en nombre a Él en nombre a Él siempre estaremos caminando para la gloria eterna y te fuiste muy lejos no te importó sufrir misionero no olvides que oro por ti